Risas, recuerdos y multitud de anécdotas reviven este fin de semana en Abin una vintena de guerrilleros de la compañía de operaciones especiales COE, número 51 de Zaragoza, en la que hicieron el servicio militar obligatorio a mediados de los años 70 del pasado siglo. Organizar el reencuentro no fue sencillo. Yo conocía el nombre de uno, el otro conocía el nombre del otro y así fue haciéndose una cadena, que ha sido una historia para encontrar a cada uno. Los duros entrenamientos que tuvieron que afrontar al integrar una unidad de élite forjó un sentimiento de camaradería que mantiene muy viva. Cabrones, habéis esperado 42 años para decirme que soy vuestro capitán y yo estaba esperando, porque éramos una piña. Donde se enciende fuego siempre queda ceniza y entonces pues lo que te estoy diciendo, la mitad está ahí. Esos actos que hacíamos en el campo, eso nos unió como hermanos, en su día no era tu compañero, era tu sangre. No todos, pero alguno conserva su boina verde original. La he guardado como un empaño, es una reliquia para mí. Entre los participantes están los hermanos Álvarez, los melizos de Abin, conocidos en la COE como los Manus. Lo pasamos muy bien, fue unas vacaciones para nosotros. Sí, nosotros éramos gente que veníamos del campo, de trabajar lo que todos sabemos, trabajo duro, un poco incluso la construcción. Y llegamos a una compañía que todo era, sí, mucho sacrificio, pero deporte y compañerismo. Han tardado 46 años en volver a reunirse en esta primera ocasión en Asturias. Pero estos antiguos guerrilleros tienen claro que a partir de ahora celebrarán un encuentro anual al que acudirán, por supuesto, con sus boinas verdes. Gracias.